Os presentamos un grupo de músicos que viaja por los mares en un submarino amarillo. En su travesía se encuentran con mil y un personajes llenos de color. Con doncellas atrapadas en el tiempo, con niñas de afilados colmillos... ...y hasta con una enfermera y su amiga bailarina. Este es el mundo alegre y ecléctico que nos propone la artista valenciana Concha López... ...en una exposición que ya se puede disfrutar en el Colegio de Enfermería de Valencia. Para que no sea tan serio, hay veces que meto a un Simpson, hay veces que meto colores en los socarras... ...que normalmente en los socarras son marrones y negros. Para Concha, arte y juego son casi la misma cosa y siempre guarda una sorpresa para sacarnos una sonrisa. Claro, para que no sean unas muñecas simples, no sé, les he puesto que por detrás tengan el culillo al aire... ...las más pequeñitas llevan braguitas y camiseta alguna, para que no se constipen, pues son pequeñas. Y claro, la gente alucina, pues dice, ostras, qué muñeca, qué es lo que tiene por detrás, pero va, están graciosas. Y tras el juego, muchas horas de dedicación para dominar técnicas complejas como el socarrat o la cuerda seca. Arte, en definitiva, que invita al colegiado a evadirse por unos instantes. Que hable también de arte, de cosas lúdicas, de deporte y desde este colegio lo que intentamos es potenciar... ...cualquier iniciativa que resulte atractiva para los profesionales. Aparte de que esta sala la decoran y cuando vienen a un curso, pues también, bueno, están acompañados de obras de arte. Nos quedamos con la obra de Concha López que se podrá visitar en el Salón de Actos del Colegio de Enfermería de Valencia... ...hasta miriados del próximo mes de mayo. Concha López que se podrá visitar en el Salón de Actos del Colegio de Enfermería...